TV Senado presenta Educación Cívica Los Senadores ¿Cuántos son y cuándo y cómo se eligen? El Senado de la República está compuesto por 38 representantes llamados senadores. Los senadores son elegidos en votación directa. Esto es, cada ciudadano vota por un candidato. En el país hay 19 circunscripciones y cada una elige dos senadores, lo que da un total de 38 senadores. Generalmente una circunscripción corresponde a una región, como Antofagasta o Aysén, pero regiones con más población tienen dos circunscripciones, como la región metropolitana, Valparaíso o la Araucanía. Los senadores duran ocho años en sus cargos y se renuevan alternadamente cada cuatro años. En noviembre de 2013 corresponde elegir a los senadores de las regiones pares y metropolitana, en tanto que en 2017 se elegirán a los de regiones impares. Para ser elegido senador se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cursado la enseñanza media o equivalente y tener cumplidos 35 años de edad el día de la elección. Las elecciones se efectuarán en las regiones pares y metropolitana el tercer domingo de noviembre, esto es, el 17 de noviembre de 2013. Los nuevos senadores jurarán o prometerán el 11 de marzo de 2014 por un periodo de ocho años. Si quieres saber más sobre sus senadores y la labor que realizan, visite www.senado.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!